El río, la llareta, el viento y las quebradas, los puso ahí nuestro Dios, Pachacama, creado de todas las cosas. Nosotros pusimos las pilcas y fuimos acomodando la vida. Nos hicimos naturaleza y la madre tierra nos acogió en su seno y nos agurrucó en sus brazos. Por eso somos río, somos piedra, somos montaña. Y si le quiebran los brazos al río, son mis brazos. Si le sacan el agua al lago, me desangran. Si matan el ganado, me matan. Pachacama, se nos acaba la vida. ¿Qué va a hacer de nosotros sin ver a ofrecer el cactus, sin escuchar cantar las cuculis, sin ver correr los llamitos? ¿Qué va a hacer de nosotros? Picuñas de pelos grises, manantial con canto y lluvia, fronteras que a nadie sirven, tierras que fueron nuestras, herencia que nada queda. Se nos acaba la vida. Por eso lloro. Y cuando el indio llora, llora la tierra. Porque yo soy tierra y pertenezco a ella. Porque soy cóndor. Porque soy parina. Porque soy cuculi. Porque soy cactus. Porque soy llareta. Porque soy viento del color del frío. Y sin el aire puro, no vivo. Y sin el fruto de la tierra, no vivo. Y porque no me queda nada. Por eso lloro. Pachacama, aromántico, tiña, jihuacanqui. Pachacama, volverá a ofrecer la primavera. Música 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 Tienes que volar paloma en tu propio cielo. Hay un palomo esperando pa' que vuelen juntos. Mi camino no es el tuyo, yo soy de otro cielo. Tienes que volar paloma en tu propio cielo. Música 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 Y si algún día el invierno llega hasta tu nido, no dejes que el frío hiela en tu corazón tierno. Entonces vuela paloma, vuela hasta mi cielo, hallaremos nuestro nido, volaremos juntos, hallaremos nuestro nido, volaremos juntos. Gracias por ver el video. 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 ¡No lo creyera. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 O mi nostalgia, algo he ganado con mi partida, los horizontes nuevos hermanos, los horizontes nuevos hermanos. Y volver, para saberse encontrar con lo pasado, y volver, para sentir que el final del andar no me ha cansado, y volver. ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros cantamos o tratamos de cantar lo que el hombre de nuestra tierra canta y sentir lo que la gente de nuestra tierra siente. Por eso que nuestro canto muchas veces no florece ni contento ni alegre. Pero vamos a seguir cantando porque no queremos perder los últimos vestigios de nuestra cultura. Y vamos a seguir cantando porque no queremos que los aymara pasen a formar parte de la historia. Y vamos a seguir cantando porque no queremos que utilicen las aguas que pertenecen al hombre andino por herencia ancestral. Y vamos a seguir cantando porque no queremos que le saquen una gota de agua al lago Chungará. Con estos pesares me voy cantándole al viento, paloma, palomitae. Y nos volvemos a encontrar en cualquier carnaval de la vida. Me voy, me voy para no volver, palomita me voy, me voy. Me voy, me voy para no volver, palomita me voy, me voy. Si tú quieres que vuelva para el otro año, espérame. Si tú quieres que vuelva para el otro año, espérame. Me voy, me voy para no volver, palomita me voy. Me voy, me voy para no volver, palomita me voy, me voy para no volver, palomita me voy, me voy. Si tú quieres que vuelva para el otro año, espérame. Si tú quieres que vuelva para el otro año, espérame. Me voy, me voy para no volver, palomita me voy, me voy para no volver, palomita me voy. Me voy, me voy, me voy para no volver, palomita me voy, me voy para no volver, palomita me voy, me voy. Si tú quieres que vuelva para el otro año, espérame. Si tú quieres que vuelva para el otro año, espérame. Si tú quieres que vuelva para el otro año, espérame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!